En su despacho, el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, recibió a los presidentes de las Juntas de Desarrollo Barrial, quienes entregaron su saludo a la autoridad municipal y reiteraron el compromiso de continuar apoyando la gestión que viene cumpliendo el burgo maestre lojano. Hemos estado muy pendientes de la salud y hemos venido a visitarlo para desearle una pronta recuperación. Y nos vamos muy contentos decirle a usted por qué, porque lo vemos muy bien, con la energía totalmente recargada para seguir trabajando y qué mejor por la ciudad de Loja. Dándole nuestro apoyo incondicional a nuestro alcalde y a todas las autoridades que quieran el porvenir de Loja. No es con una sola persona, todos debemos luchar por el bien de Loja y el adelanto de Loja. Y por eso estamos aquí, dando nuestro respaldo incondicional a nuestro alcalde. Durante su estancia, los dirigentes barriales participaron de la exposición que realizó el equipo técnico suizo sobre la construcción del teleférico en el Parque Pucará. Excelente, una excelente idea del señor alcalde, este proyecto del teleférico. Y también quería decirle que tiene todo el apoyo de las Juntas de Desarrollo Barrial para que el señor alcalde siga trabajando en bien de la ciudad de Loja. Y apoyarlo todo eso en todo lo que está gestionando él, que es beneficio para el pueblo de Loja. Desearle éxitos y decirle que estamos al frente de todas las obras que haga el municipio. Sin duda que los barrios de Loja están preocupados de la continuidad de las obras que se ejecutan en cada sector. De ahí su participación activa para colaborar en todo el proceso de transformación de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.